Miguel Barranco es nuestro, diputado, 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 es nuestro, diputado, diputado, diputado. Miguel Barranco, él es de Cuauhtla y es nuestro, diputado, 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 es nuestro, diputado, diputado, diputado. Este primero de junio vamos todos a votar por Miguel Ángel Barranco García, para diputado local por el séptimo distrito, PRI. Y recuerda, siempre honesto, siempre branco, tu amigo, Miguel Barranco. Calles bañadas de luna, donde se escuchan risas y llantos, son los rumores del sitio, ecos y anhelos y desencantos. En estas calles, señores, se escribe en sangre la libertad. Gracias al sitio de Cuauhtla, la independencia, tu doctrina, tu da bendita, tú de la patria eres altar. ¡Heroica, Cuauhtla, Morelos, la de grandiosas batallas! ¡Histórica, Cuauhtla, Morelos, lea Rosales y jazmín! ¡Heroica, histórica, Cuauhtla, tienes grandeza sin fin! Son las mujeres de Cuauhtla, no sólo hermosas, sino valientes. La intrepida, te regana, con su bravura, siempre presente. La marisca, la que alegre, organizaba tanto feste. La buena mujer se arriesga, buscando balas pa'l polvore. ¡Heroica, Cuauhtla, Morelos, la de grandiosas batallas! ¡Histórica, Cuauhtla, Morelos, lea Rosales y jazmín! ¡Heroica, histórica, Cuauhtla, tienes grandeza sin fin! ¡Heroica, histórica, eres por los dos sitios que en ti se dieron! El de Calleja y sus huestes, los insurgentes romper pudieron. El de Zapata y su gente, que nos dio tierra y libertad. Es don Felipe Montero, quien le dio nombres en la ciudad. A los lugares precisos, donde los hechos fueron verdad. ¡Heroica, histórica, cuauhtla, Morelos, la de grandiosas batallas! ¡Histórica, cuauhtla, Morelos, lea Rosales y jazmín! ¡Heroica, histórica, cuauhtla, tienes grandeza sin fin! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por favor para nuestro candidato! ¡Que se escuche con fuerza! ¡Gracias! 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 ¡Parranco! ¡Parranco! ¡Claro que sí, por supuesto! ¡Gente bonita de la colonia! ¡Pablo Torres Burgos, ¿dónde está? Gracias, gracias. Buenos días. Voy a permitirme presentar, no a un candidato, a un amigo, y no solamente a mi amigo, nuestro amigo. He conocido experiencias de personas que han trabajado con él, y cada que me platican de usted, mi amigo, mi amigo, estoy más convencido, de verdad. Bueno, un aplauso, un aplauso, que se escuche. ¡Gracias! 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 ¡Barranco! ¡Barranco! ¡Ya, ya, ya! Claro que sí, por supuesto. Y lo que les digo, no solamente vamos a darle a conocer nuestras propuestas, le vamos a exigir cuando gane, porque él va a ganar y no nos va a defraudar. Y eso esperamos. Les presento al ingeniero Miguel Barranco García, candidato a diputado local por el séptimo distrito de Cuautla. ¡Un aplauso, por favor! Bueno, ahorita lo van a conocer ustedes, un campesino, un trabajador, un ingeniero, que no por ser ingeniero, ha demeritado el trabajo de las demás personas. Está con nosotros y va a seguir con nosotros. Voy a permitirme presentar también a su suplente, el licenciado César Solís Acevedo. Un buen amigo. Y me da muchísimo gusto y me sumo precisamente a esta campaña porque también fue mi alumno y es un alumno que siempre creía en sus sueños. Y miren, ahora estamos y estamos contigo. Tus maestros, tus compañeros, te seguimos de igual manera para exigirles el día de mañana que cumplan. Y yo sé que lo van a hacer juntos. Bueno, él ha sido juez de registro civil, juez cívico de Cuautla y presidente de la Plaza Comercial 12 de Octubre de esta ciudad. Gracias, muchas gracias. También, gracias, gracias. También está con nosotros Antonio Herrera, ex ayudante de esta grandiosa colonia. Amigos, gracias por estar aquí con nosotros. De igual manera nos acompaña, Gardenia Rodríguez Pineda, candidata a la segunda regiduría. Guadalupe Briseño también nos acompaña, amiga y colona de esta colonia. Gracias, muy conocida por nosotros. Pues, les dejo el micrófono. Gracias. Amigas y amigos, buenas noches. Primero que nada, muchas gracias. Primero que nada, de verdad que más que encantado de estar aquí con ustedes. De verdad, siento... Yo soy vecino de la Morelos, pero me siento como en casa. En este mercado me vieron crecer muchas personas. Yo venía, pues, por las tortillas o venía hasta por un kilo de carne, por lo que fuera. Me mandaba mi mamá. Y venía yo en mi bicicleta. Y hay muchas gentes que me vieron crecer dentro de esta colonia. Lo cual me dio mucho gusto recorrerla el día de hoy, subiendo y bajando. Y estando aquí, muchas gracias a todas las criaturitas que estuvieron con nosotros, a los niños. La verdad, me da mucho gusto saludarlos. Por ellos estamos aquí. Por ellos estamos acá. Amigo, la luz está contigo. ¡Guarden vos, amigos! ¡Guarden vos, amigos! ¡Guarden vos, amigos! Muchas gracias. Muchas gracias y de verdad que yo creo que me dio nostalgia. Me dio mucho gusto, pero me dio nostalgia ver amigos que tenía años que no veía. Me dio nostalgia porque veo que las cosas, los años han pasado, pero las cosas no han progresado. Eso es lo que me da nostalgia, ver una colonia tan bonita con su gente. Gente trabajadora, gente que se esmera, gente que viene a trabajar o sale a trabajar. Las madres de familia, muchas son de mi tiempo. Ahora están jovencitas. Pues, me da gusto verlas ahora como mamás de familia, compañeros de escuela, profesores, que fueron mis profesores, quien de verdad a todos, quien esté aquí, que sea profesora, profesor, muchísimas felicidades. De verdad que ellos son quienes se encargan muchas veces de dar rectitud o dar formalidad o componer destinos. Muchísimas gracias a todos ellos. Pero hoy su servidor viene como amigo. No me vean como candidato. Lo mismo les decía yo a mis amigos en el Ejido de Cotra, la gente que está aquí atrás. No me digan comisariado. Yo sigo siendo el mismo de siempre. Soy su vecino, soy su amigo, soy el campesino y soy más que nada su aliado. Su aliado en la lucha, su aliado del lado del que necesita, su aliado del lado que le corresponde estar a nosotros como funcionarios, como representantes de un gremio. Yo creo que algo que nos hace falta mucho ahorita es la seguridad. Pero no nada más seguridad de policía. Si nos hace falta seguridad en el empleo. Seguridad familiar, seguridad, seguridad en bienestar social. Todo eso conlleva un trabajo. Y su servidor no viene improvisado. A lo largo del Ejido de Cotra, siendo el comisariado más joven, pudimos gestionar más de 18 millones de pesos. Y aquí hay gigantarios a los cuales de verdad les reconozco y que me anden acompañando en las calles de Colonia en Colonia. A ellos les debo de verdad el que yo esté hoy aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos mis amigos. Aquí veo a mis equidatarios de verdad. Y yo creo que si alguien tiene que reclamarme son ellos. Porque ahorita soy representante todavía de ellos. Y yo creo que si no se hubiera hecho un trabajo bueno, ellos serían los primeros en demandarme. Pero yo creo que el trabajo... Me encargaron trabajo y di resultados. Me encargaron trabajo y di propuestas. Me encargaron trabajo y hoy el Ejido sí dio un giro pero para bien. Un giro para bien y pues con eso les puedo decir que nosotros no venimos improvisados. No venimos a ver si podemos, sino porque podemos, venimos. Yo les vengo a proponer una cosa. A trabajar como trabajamos en el Ejido de Costa. A trabajar de la mano, a trabajar hombro con hombro, pero que no me dejen solo. No me dejen solo porque solo unidos, solo unidos es como vamos a hacer presión allá en el gobierno. A donde ahorita nuestra legislatura... Yo les pregunto una cosa. ¿A poco estamos mejor que hace seis, sí que tres años? Claro que no. Ahora pregúntenle en mi Ejido si ellos están mejor que hace seis, sí que tres años. ¿Estamos mejor, mis ejidatarios? O sea que sí se puede, señores. De verdad que sí se puede. Cuando hay voluntad y hay disposición de quien esté al frente, sí se puede. Su servidor entró con la banca rota en el Ejido. Entró con seis mil pesos en la cuenta. Y al otro día había que pagar nómina y traía yo unos laudos, me marcaron una pipa. Traía yo un revoltijo en el Ejido. Sin embargo, yo platicé con mi comité. Te debes de rodearte un buen equipo para trabajar. Y platicé con mi comité. Señores, no nos vamos a poner a llorar ni a quejarnos que no han hecho las cosas bien ni nada. Vamos a ponernos que para eso no se eligieron. Y eso se demuestra con trabajo nada más y con voluntad. Quien quiere trabajar... Quien quiere trabajar debe de demostrarlo, no debe de poner pretextos. Las pruebas ahí están. Yo les pido un voto de confianza, un voto de apoyo. Su servidor, su servidor está muy dolido de cómo se han venido dando las situaciones. Hoy no es justo, no es justo ver que las calles del centro se tapan. Y no por los trabajadores, ¿eh? No por los trabajadores. No hay cosa más justa que pelear por lo que ya se trabajó, que se llama pago. No es justo, pero para los trabajadores. No es justo ver que están cerrando las calles por falta de pago. De un pago que se tuvo que haber comprometido las actuales administraciones o los actuales responsables que están al frente, tanto del municipio como del Congreso. ¿Sí? A todos ellos les digo, ahora se andan religiendo como si hubieran hecho la tarea... Yo creo y propongo ante todos ustedes, debemos de rescatar nuestras calles. Deben de llegar a la calle de nuevo los policías de barrio. ¿Se acuerdan que había módulos en las colonias de seguridad? Ya no los hay. ¿Saben por qué? Porque se creó una sola policía. Se llama el famoso mando único, el cual no ha dado resultados. Y por eso vamos en contra de eso, no al mando único. Y vienen mis propuestas. Que regrese la policía municipal. Que venga el presidente municipal a poner un director de policía. Un policía que sea de acá, que conozca las colonias. A nosotros nos ha tocado pedir auxilio y le decimos, estamos en la 3 de mayo. Con rumbo al camino de Campo Nuevo. ¿Sabe qué me responde? Y eso por donde está comisariado. Eso es lo que no se vale. Eso es lo que no se vale. Son gente que no conoce ni su territorio. Vamos a cambiar esa situación. Otra que les propongo. Les propongo, ¿eh? Ustedes deciden. Están ustedes decidir. Yo sí voy con la revocación del mandato. ¿Qué quiere decir revocación del mandato? Que aquella persona que no cumpla sus obligaciones, hasta yo mismo, tantan, que se vaya a su casa. Si no hace el trabajo, vámonos. Ya no podemos seguir, señores. Ya no podemos seguir. Y yo lo hice, y no tengo miedo. Lo hice al frente del ejido. Por primera vez en el ejido de Cuautla, se instala un reglamento interno. Y dice que si una administración es fraudulenta, tendrá responsabilidades de autoría y penales. Yo lo hice. Y yo mismo lo redacté en conjunto con una comisión de equitatarios y fue avalado por asamblea. Y no me dio miedo. A mí me decían, Miguel, ¿te estás echando la acción a algo? Yo le digo, no, porque si yo sé que estoy haciendo las cosas bien, yo no tengo miedo a nada. ¿Sí? Así les invito. Esta noche, aquí en la Pablo Torres Burgo, yo les vengo a convocar a todos ustedes. Denos la confianza. Ahora, soy un ciudadano, si bien soy comisariado, pero soy ciudadano. Nunca he tenido un puesto de elección, nunca he sido. Me dicen que traigo una marca de partido. Si bien sí es cierto, represento un partido. Pero no, en todo hay razas. En todo hay razas. Y hay gente que sí trabajamos y que merecemos estar en el puesto. Ahora, ahora las cosas de los partidos, por lo que yo veo, y no lo digo yo, lo dicen la misma gente de Viva Voz. Los partidos pasan a segundo término. Ahora las personas son las que van a ser calificadas. No importa el partido, no porque yo me quite la playera ahorita que traigo, al rato me pongo una amarilla, después me pongo una morada. No, soy el mismo, señores. Si yo no trabajé aquí, no voy a trabajar en el otro y no voy a trabajar en el otro. Somos los mismos, eso no te hace ni te cambia. Yo les invito, de verdad, les invito a que nos apoyen, a que vean las personas, a que vean el trabajo de cada uno. Agradezco a todos, a la palabra de Torres Pueblos, a mis amigos, a todos ellos, a todos ustedes que me hayan esperado hoy para poder decir esta palabra. Les habla tu amigo y saludó Miguel Ángel Barranco. Y el primero de julio los invito, sé que juntos lo haremos. Muchísimas gracias a todos. Un fuerte abrazo de sus amigos. Gracias. Miguel Barranco es nuestro diputado, diputado, diputado. Miguel Barranco es nuestro diputado, diputado, diputado. Miguel Barranco, él es de Cuauhtla y es nuestro diputado, diputado, diputado. Él es nuestro diputado, diputado, diputado. Este primero de julio vamos todos a votar por Miguel Ángel Barranco García. Para diputado local por el séptimo distrito, PRI. Y recuerda, siempre honesto, siempre branco. Tu amigo, Miguel Barranco.